Chicas, he vuelto a Madrid y sigo sin saber qué hacer con mi libro. Lo de escribir mientras una se muere de hambre queda muy bien en una biografía. ¿Pero qué hago? ¿Debería vender mi alma a la editorial? Ah, yo cogería el dinero sin dudarlo. No sé, es que soy la única que siente la presión de tener que alcanzar el éxito antes de los 30. No, no, no. Pisas los 30 y la mayoría te ve como un útero con patas. Somos cuatro mujeres profesionales independientes. Vamos a intentar estar más de 10 minutos sin hablar de... ¿Y tú sabes algo de Víctor? ¿Puedo pasar? Simplemente me pregunto si lo único que tenemos en común es eso, el sexo. No entiendo el problema. Puede que estés poniendo tanto empeño en saber qué tienes con Víctor, porque te da miedo saber cómo estás tú, estando solo. ¿Qué haces esta noche? Es que no sé si Borja está preparado para el tipo de compromiso que yo estoy buscando. No voy a dar detalles porque he sido una persona elegante, pero los de esta tortilla no son los mejores huevos que he catao esta semana. Chicas, si tienes que llorar, llora. Si tienes que reír, ríe. A veces se me olvida deciros que vosotras sois mi mejor historia de amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!